Ok, feliz Navidad a todos y queremos ahora que ustedes canten también, el gran coro que son y que alabaremos a Dios en el reino de los cielos vamos a cantar ese pequeño coro de el primero, vamos a hacerlo y ustedes van a... y en el segundo todos los niños de la iglesia atentos porque vamos a necesitar de ellos, así que amigos todos aquí ahorita, ok? hacemos el primero Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos que hayan nuevo también para ti buenas nuevas no quieran crecer para ti buenas nuevas en esta Navidad queremos comer pasteles queremos comer pasteles queremos comer pasteles que llevan de amor para ti buenas nuevas no quieran crecer para ti buenas nuevas es la Navidad para ti buenas nuevas es la Navidad Campanas por lo que resuera sin cesar programando placer pero hoy es Navidad la gente con canción ya que alabaremos a paz en este día de la noche y de la noche dice Navidad, Navidad hoy es Navidad es el día de alegría y felicidad Navidad, Navidad hoy es Navidad es el día de alegría y felicidad Navidad, Navidad hoy es Navidad es el día de alegría y felicidad Navidad, Navidad hoy es Navidad es el día de alegría y felicidad es el día de alegría y felicidad Feliz Navidad que Dios te pueda Cadecer mucho en esta época Gracias.